Te adoramos Señor, levantemos nuestras manos en adoración, te adoramos Señor, alto y sublime, es tu nombre. Venimos a adorarte Señor, a el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas, y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, el espíritu humilde, y para vivificar, el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre es el Santo de Israel, a el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, el espíritu humilde, y para vivir, el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre es el Santo de Israel. Oh Dios, renuevanos, renuevanos, vivifícanos, restaúranos en tu presencia, alto y sublime es tu nombre, nos humillamos delante de ti, y con el quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre es el Santo de Israel, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre es el Santo de Israel. Todos te adoramos Señor Alto y sublime Te adoramos Señor Te bendecimos Te glorificamos